¡Qué alegría poder estar aquí en Bites de Felicidad! Yo soy Sara Escobar, gestora de Bienestar Integral, y es para mí un placer poder acompañarte a conocer aquellas estrategias fáciles y prácticas para una vida mucho más feliz. La felicidad es algo que ahora más que nunca nos está costando mucho más trabajo experimentar y vivir. En medio del caos sentimos muchísimas emociones, cada vez más mezcladas y complejas entre sí. Aquí te traigo tres simples maneras de cultivar tu felicidad en tiempos de COVID. La número uno, pongan las personas primero. A los seres humanos nos encanta socializar e interactuar con otras personas. Somos animales sociales. Es por eso que el uso de las plataformas digitales bien dosificadas es un excelente instrumento para poder mantener esa interacción. También, a la hora de tomar decisiones y que te encuentres en una crucijada de decisión tanto personal como profesional, elige aquella que realmente te acerca más a otras personas. La número dos, mantente en flow. ¿Y qué es el flow? Aquellas actividades que te ponen en un flujo mental, en donde te sientes totalmente compenetrado y comprometido con aquella actividad sin mayor esfuerzo. Es decir, aquellas actividades que disfrutas mucho más. La número tres, pon los recuerdos como número uno. No en vano, los recuerdos viven mucho más que las cosas. La cultura materialista nos hizo creer que no era así, que la felicidad estaba en el obtener. Sin embargo, hemos comprobado a través de la experiencia y a través de muchísima evidencia científica que no es así, que la experiencia son realmente recuerdos que cada vez que los vuelves a vivir te compenetran y te llevan a estados de felicidad. Y si este contenido ha sido de valor para ti, compártelo. Si tienes alguna duda o comentario, estaré feliz de poder responderte a través de mis redes arrobaSaraEscobarCoach en Instagram o arrobaSaraEscobar en LinkedIn. Recuerda, líderate eligiendo la felicidad.